Ejemplo os he dado, aprendiendo del mejor y mayor misionero, Jesús. 40 días de consagración para cumplir la misión. Buen día, queridos amigos. Bienvenidos al día número 11 de nuestro Seminario de Enriquecimiento Misionero. El título para hoy es, Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. La palabra de Dios dice, Jesús les dijo, Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan capítulo 4, el verso 34. Es impresionante cómo describe Juan el paso de Jesús por Samaria y le era necesario pasar por Samaria. La palabra griega dei, también se traduce como estaba obligado, no podía evitar, tenía el deber. Es un deber necesario con la implicación de inevitabilidad, frecuentemente en el plan de Dios. Jesús no fue a Samaria por puro gusto. Tampoco fue a Samaria para darle la contra a sus contemporáneos. Él fue a Samaria porque le era necesario salvar vidas. La Samaritana fue la primera evangelista mujer del Nuevo Testamento. No se nos dice su nombre, tampoco se vuelve a hablar de ella en otra ocasión. Esta historia se parece a la niña samaritana que evangelizó al sirio Namán. Segunda de Reyes, capítulo 5, del verso 1 al 14. Porque las samaritanas se pierden entre las líneas de la Biblia para dejarnos extraordinarias enseñanzas. Número 1. Discípulos sin pasión por las almas. ¿A quién usaría para evangelizar a los samaritanos? Fijó sus ojos en sus doce discípulos, pero ellos se fueron en grupo a comprar comida. ¿Tantas personas para comprar comida? Yo creo que los discípulos sabían que Jesús empezaría a predicar en Samaria. Y quizás por sus prejuicios no querían estar en ese momento. Ellos no tenían pasión por las almas. Con razón Jesús les dice, Yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. ¿Ser discípulo de Jesús y no conocer su comida? Número 2. Discípulos desnutridos. Jesús les dijo, Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Para Jesús, salvar vidas es comida. ¿Y qué es la comida? Es vida, es energía, es fuerza. Si no comemos, enfermaremos y hasta podríamos morir. ¿Te preguntas por qué vives desanimado, triste, deprimido y muchas veces tienes un espíritu crítico y rebelde? Es porque no te alimentas con la comida de Jesús, que es salvar vidas. El mejor alimento espiritual para evitar la desnutrición espiritual es la obra misionera. La desnutrición espiritual produce, entre muchas secuelas, la ceguera que nos impide ver la necesidad en el mundo por esperanza. Jesús dijo, ¿No decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la ciega. ¿Cuántas veces hemos creído que la gente no está preparada para recibir el Evangelio? La cosecha que ya está madura, si no es cosechada a tiempo, se perderá. Que Cristo nos abra los ojos, que nos quite la ceguera espiritual que nos impide ver las almas listas. La historia misionera para el día de hoy nos presenta a Angélica Condemaita. Ella es una joven que conoció a Dios a temprana edad. Sin embargo, en su juventud se alejó por varios motivos. Muchos años después, regresó a los brazos de Dios y se reconcilió con Él. Volvió con fuerza a la iglesia y trabajó intensamente en las diversas actividades de evangelismo. Tanto fue su compromiso que participó de Ogin, un año en misión. Un programa de voluntariado para jóvenes, dando un año de su tiempo al servicio de Dios. Al retornar a su hogar, trabajó por su prima y sus sobrinos. Por la gracia de Dios, en Semana Santa del 2024, la familia tomó la decisión del bautismo. Nélida, su prima, y su sobrino Sebastián y Ariana, y Raquel, su tía, descendieron a las aguas del bautismo para la gloria de Dios. El desafío misionero para el día de hoy es aceptar amar a las personas, trabajar por ellas y llevarlas a los brazos de Dios, dándoles estudios bíblicos.